¿Sabes qué, Tron? El reunir las escuelas del dragón fue más fácil de lo que pensábamos. ¿Te gustaría ser mi oponente de peleas para seguir entrenando? Aún no se puede, Gran Gohan, el invencible. Después de tornar el poderé, porque todavía quedan muchas cosas ahí en esa gran lucha. Así debe ser. ¡Hola, hola! Gaivers, buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bueno, pues estamos con Mad Dragon Boy, Budokai Tenkaichi 3 Latino y los gameplays de la lotería. Bueno, nos arrancamos con una nueva ISO de la lotería, una nueva ISO con nuevos personajes, una nueva ISO de Pipe Games. Espero no haberme equivocado de ISO. Si me equivoqué, me lo tienes que decir en los comentarios. Pero bueno, vamos a ver qué tal nos va. La verdad es una ISO que la he visto y es muy parecida a la de Breaker Z. Bueno, tiene diferentes personajes, pero no es una ISO que digamos con Mox. ¿Qué le puedo decir? ¿Con Mox? No sé, o sea, una cantidad de Mox, digamos que no están quitados todos los que vienen por default. Mejor dicho, es una ISO con personajes que ya vienen de Foul y otros de agregado de Dragon Ball Super. O sea, viene siendo una ISO canónica y eso. No sé qué les parece a ustedes. De repente a algunos sí les gusta. A otros no les gusta. A otros les gusta más ISO normales. O a otros les gusta más ISO con chetados. O a veces a algunos les gusta ISO con personajes no canónicos y cosas así. Pero bueno, igual está interesante. Así que, ¿están listos por esta batalla? ¡Entonces! ¡Vamos! Muy bien, las reglas ya saben cómo es esto. Todo correcto y en esas nuevas, cuantas ISOs más van a sacar. Yo creo que va a estar todavía, ¿eh? Y bueno, todo correcto, todo bien. Y ahí está. ¡Y aprobación en Apita! Cabeza de Star de Dragón, cabeza de Starling, cabeza de Gran Genki Dama. Muy bien, ahora a ver, arrancamos. Bueno, no sé si mostraré todos los personajes, pero voy a tratar de mostrárselos. Bueno, ahí está Kakaroto con todas sus transformaciones. El de Super Saiyan 1, Super Saiyan 2, 3, el Super Saiyan, este... Ya saben, el Super Saiyan Dios y el Super Saiyan... Sí, el Super Saiyan Dios. Sí, el Super Saiyan Dios de Dragon Ball Super. El Super Saiyan Blue y el... Ya saben, Migate no Goku. Ya saben. Bueno, ahí está Gohan, Super Saiyan 2 y su definitivo. Vegeta, en todas sus transformaciones, voy a Kakaroto. Ahí están todos los Super Saiyan 2. El rojo, el azul y el Migate no Goku. Y bueno, esto no es... No, por ahora no es canónico, ¿no? Eh... Picoro de Dragon Ball Super. Krillin de Dragon Ball Super. Maestro Roche de Dragon Ball Super. Con su transformación, ya saben, a... Full Power. Denchinkan también. Eh... Trunks de Dragon Ball Super. Con su transformación de Super Saiyan 2. Y Super Saiyan Rage. Eh... Zamasu... No, Zamasu... Zamasu normal. Eh... Black Goku. Su transformación, ya saben, las que tiene. La de Super Saiyan 1 del manga, de Super Saiyan 2. Y el Rose del anime. Zamasu fusión, normal y con la mano Geropita, ya saben cómo es. De la copia de Vegeta, normal y en Super Saiyan Blue. Eh... Pilina, ya saben, el universo de Champita, que lastimos y... Sao... 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 Sí. Pilina es... Bueno, buenos personajes, lástima, lo dieron todo. Pero bueno. Eh... Caulifla, ya saben. Caulifla en normal y en Super Saiyan, en Super Saiyan 2. Calé, también la poderosa Calé. Un Super Saiyan y Super Saiyan legendaria. Sí, a veces, Super Saiyan 2. Kick. Frost. Con su transformación en tercera forma. Eh... Forma final y la de Full Power. Botamo, ya saben. Y Kefla, Kefla fusión, ya saben. Un Super Saiyan 2. Normal y Super Saiyan 2. Muy bien. El poderoso Chiren, ya saben, más cernito. El Popo, de verdad, bien. Dispo. Eh... Topper que no tiene transformación. Eh... La Venda. Bessel y Bergamo. Muy bien. Cocote, que ya había estado antes también. Y acá está la nueva que es Ribriani, ¿no? Ribriani, que vamos a ver que tal está Ribriani. Chimese. Eh... Rabanra. May... May y Kayo, también. Zenosa, muy poderoso. Whis. Soul. Ocero, su... Con los pollitos, también los que saben. Bills, los ángeles que digamos. Bermont. Champa. Kakaroto del manga, el Super Saiyan Blue, igual que el Zamasu del manga. Bueno, acá ya saben que son los de The Fall Freezer. Normal y Golden. Lo que niú, ya saben. Niú, Riku, Botter, Gi, Segundo y Tagoma. Muy bien. Acá la saga de Cell, Cell normal, Cell segunda forma, Cell en forma perfecta y Cell perfecto. Eh... Doctor Jero Pajero, Android número 19, Dragon Ball Super, ya saben, el número 18, igual que el número 17, el número 16, el Android número 13, y acá están los demás, el 14 y el 15. Bueno, como les digo, es un naizo que no atrae, la verdad, no sé, yo pensaba que iba a ser un naizo con un personaje como antes, pero bueno. El Buu gordito y el Buu flaquito, ya saben, Dragon Ball Super. Está Super Buu con Picor absorbido, con Gotex absorbido y con el Gohan absorbido, poderoso Gohan. Buu normal y el King Buu ultra Buu, Babidi, Dabura, Machin, Vegeta, Spokovic, y el otro, ¿cómo se llama? Yamu, Yamu, Kaká, ya saben, el Super Saiyan 4 de Kakaroto, de Vegeta, de Gogeta, de la sección GT, el 4 estrellas y el 3 estrellas. Eh, Baby sin transformaciones, parece que normal, el Super número 17, el Omega Xero, el Poderoso Varda con su transformación de Super Saiyan 1, eh, luego Joven Gohan, Joven Gohan, Super Saiyan 1, Super Saiyan 2, bueno, esto ya viene por default, Goten, Goten, Super Saiyan, Trunks, normales Super Saiyan, Gohan del Futuro, normales Super Saiyan, Nappa, Radix, Vegito, normales Super Saiyan, Dios, Super Saiyan Blue, Super Saiyan, Migate no Goku, igual que Gogeta, lo mismo, Super Saiyan, Migate no Goku, Goten, normales Super Saiyan 3, Shin, Kibito, Gowasu, Kibito Shin, Fusion, la sección de las películas, contarles, Slack, Cooler, Broly, Broly, normales Super Saiyan 2, de frente al legendario, Boyan, Yaneva, este de una película, creo que es de la, del, del hermano de Vegeta, abocado, como se llama, Función, este también es nuevo, creo, Kakaroto, niños, actor de Dragon Ball, Chico, Daimaku, Tambori, Drunk, 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 Chao Pai, Pai, General Blue, y bueno, ahí está el acto, aleatorio. Bueno, pues me dicen en los comentarios que les parece la ISO, bueno, es una ISO que en realidad es muy parecida a la anterior de Breaker Z, no tiene, bueno, la de Breaker Z creo que tenía también su default, aunque esta tiene un poquito más de default, y bueno, no está mal, no está mal, no está mal, pero bueno, es una versión de ISO, creo yo, con personajes más canónicos, una que otra transformación no lo es, como la de Vegeta, la de Vegito, y una que otra por ahí, eh. Pero bueno, vamos a ver que tal nos va, bueno, la verdad no hay grandes personajes que digamos, pucha, esta ISO tiene una gran variedad de personajes que ya, que no he utilizado antes, a ver, nomás este, a ver, nuevos, nuevos que no he utilizado antes, nomás veo a, 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 a Ribrian, a Ribrian, eh, pero después no veo otro, estos ya los vi utilizados en la ISO anterior, ya estaban, en la de Breaker Z, así que no sé, no sé, no sé, no sé. A ver, a ver, voy a utilizar a, a ver, a Kefla, para que pelee con Ribrian y Kefla, aunque ya, ya estaba en la otra ISO, Kefla creo, la verdad, luego, mmm, ya saben que siempre que utilizo una ISO, trato de utilizar los personajes nuevos, pero como acá no hay, casi no hay, la verdad, casi no los hay, así que bueno, los demás, nos mandaremos los demás aleatorios, porque no hay una, no hay una cantidad que digamos, aquí tienen personajes nuevos, y eso no hay, a ver, a ver, a rojir más, esto ya ha gastado, ya, ah, el de acá, el de acá también es nuevo, no le he visto en otra ISO, eh, a ver, 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 a 17 está bien es un equipo interesante bueno casi mandamos a librián no sé primera vez que voy a ver un monte estos faltan las demás no las demás de su mismo universo a ver otro ya no hay nuevos en realidad de otro nuevo bueno ver otro demás nos mandamos aleatorios aleatorio y número 17 siente aleatorio y new cliente aleatorio gohan del futuro y siguiente aleatorio bros muy bien está bien está bien bueno la verdad hay buenos personajes pero bueno vamos a ver qué tal no va ahí está el lugar y la música son aleatorios bueno la música a ver escuchando la música a ver me había olvidado de la música es así ya la escuchaba antes esta también bueno dicen que algunos son del anime la anterior para la anterior batalla la anterior batalla digo la anterior hizo de break a z la verdad no reconocí muchos de los audios según dicen que eran los de los del soundtrack de dragon ball super pero la verdad como veces yo veo los capítulos pero se me pasa escuchar los los no me sé la verdad siendo sincero no me sé todos los este los soundtrack así que bueno seguramente ustedes habrán más a ver bueno casi son los mismos a ver ya ves esto también estaba en la isla ya esta no es sencilla huevo jajaja me parece no sé muy parecida interesante ya ustedes sabrán cuáles son seguramente no sé seguramente dragón super medirán bueno y la sabrán ustedes es que es mucho bueno este dragón también creo ya saben la típica también sí este tema este tema este es un tema este es un tema este es un tema este es un tema temazo también ya saben el humor también otra también Y bueno Bueno, sí, tiene buenas canciones Le voy con la de... No sé A ver No, la ponemos aleatoria Listo Bueno, el lugar de música son aleatoria Así que bueno, Gamer, trito para esta batalla ¡Entonces! ¡Vamos! Y no se olviden, Gamer De la página de Facebook, se ven por Twitter Ves, Gamer, que son si quieren saber Conozco a Gamer, se te va a la campanita que se nos ama Se impresionará ¡Muy bien, Gamer! Esto se me ha elegido para una batalla más de la lotería Como una nueva ISO, ¿eh? Así que bueno, vamos a ver qué tal nos va Vamos con todo Por la victoria Es fácil, soy la genial Se ve un poco rara, ¿eh, bro? Creo que es de las mejores versiones que he visto Hasta ahora de... También ha chitado este... ¿Cómo se llama? Sí, creo que es una de las mejores versiones por ahí Porque a veces veo unos mocks que la verdad son... Son peor que beta, güey La verdad Yo creo que... Sí, obviamente que... Supongo que primero ponen betas y todo eso Pero bueno, no está mal No está mal, no está mal La verdad se ve decentemente, creo yo, ¿eh? A ver, vamos a ver qué tal le va Está medio chitada la Kefla, ¿eh? Está medio chitadona Ahí va ¡No! ¡Uh! ¡Ey, ey, 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 ey! A ver, bueno, como le he dicho, no es una ISO que tenga gran cantidad de variaciones, digamos, me parece que es una ISO más que se centra en lo que es como la de Breaker CETA también Que no tenía, no tenía, o sea, es como que más como... ¿Cómo le digo? O sea, no tiene los personajes normales Lo de Foul y todo eso O sea, conserva mucho de los personajes de Foul Que vienen ya por el juego así, ya, de por sí Oiga, la patita lunar La patita lunar, espada Por la patita lunar La velocidad, Kefla Como siempre, esta Kefla también tiene buena forma de luchar, ¿eh? Bueno, aunque no sé si... No, ¿qué millar? ¿Cayó qué? ¿Cayó qué? ¿Cómo puedo utilizar el Kayó qué? A ver, ven pa'cá, ven pa'cá No pasa nada, no pasa nada Ahí, velocidad Velocidad ¡Epa! No, me flabó Ah, estoy de espalda Bien, bien, Kefla, bien A ver, golpea Golpea Toma A ver, no, velocidad Él también va a utilizar un poco de poderes, ¿no? Un poco de poderes A ver Ven, ven Ahí está No, no tienes que tirar de golpes ¿Por qué? Dale, dale, Kefla No hay que dejar de hacer nada, ¿eh? Porque de repente por ahí te meto un gol Lleva un golpe Jajaja No, no, un golpe, un golpe No sé si estás jugando peces, carajo No ¡Ehey! Hay que tener cuidado con esta... No sé O sea, la veo así ¡Oh, puta madre! Aunque Kefla está más chetada, ¿eh? Me parece que sí está mucho más... Mucho más chetada Mucho más chetada Mucho más chetada Mucho más chetada Pero bueno, hay que... Mucho más chetada, Kefla No sabía que esta versión está un poco chetada Ahí va ¡Toma! Ahí van los combos ¡Velocidad, velocidad, velocidad, Kefla! ¡Velocidad! Ah, pero rápido Ven, ven para acá Ven para acá ¡Epa! 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 ¡Buena! Es una pelea normal todavía Ahí van los combos ¡Raker, Kefla! ¡Toma! Lo que tiene chetado es que tiene un power así nomás Nomás necesitado uno para chetarse así que sí está chetada, Kefla Ahí va Ahí va, vamos, vamos ¡Ahí! ¡Toma! ¡No! ¡No vale! No importa, no pasa nada, no pasa nada Ya le hemos sacado igual ventaja ya ¡Buena, buena! Ahí las catélicas lunares ¡Bien, bien! ¡Qué raro! No las mando volar A ver Ya seguramente con algún poder de... ¡Ya cagada! ¡No dejaré que lastimes a nadie más! ¡Toma! ¡Qué temazo de Dragon Ball GT, tío! ¡Será muy divertido! De repente Dragon Ball GT no fue la serie que igualó a Dragon Ball, pero... A Dragon Ball Z, pero... Ahí baja ¡Epa! Pero que todos son tracks muy buenos, eso sí Que todos son tracks buenos, eso no lo pueden negar, huevo Ahí va ¡Toma! Ahí dale, ahí dale, ahí dale ¡Vamos! ¡Toma! ¡Buena, buena! Creo que es hora de correr como loco A ver, vamos a ver este culón Este bueno seguramente está inspirado en Dodorio, ¿no? En Dodorio Porque es parecido, digamos Pero es la primera vez que lo veo Este sí es... ¿Ya ves? Ya le imaginaba Este hueón es de la... De la película esa de... De Tardor Tardor Creo que se llamaba el hermano de Villita Si es que no me equivoco A ver Ven pa' acá Ven pa' acá Ven pa' acá Ven pa' acá ¡Epa! ¡Tardor! ¡Tardor! ¡Cuidado, vamos, 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 vamos! ¡Número 17! No pasa nada No pasa nada No pasa nada ¡Epa! Igual Igual lo que esté bien lento, ¿eh? Seguramente bien lento, ¿eh? Me acuerdo que en esa batalla Eh... Le ganaron muy fácil O sea, el nivel de este personaje era muy leve No hay idea Pero tenía el nivel de Freezer, entre comillas Aunque ahí obviamente Freezer no era Golden Ni nada de eso, ¿eh? ¡Toma, toma! No pasa nada No pasa nada, vamos Full power, full power otra vez ¿Qué pasó? La lentitud que tiene también Pero es fuerte, ¿eh? Tiene sus cositas Aunque tampoco no es que... Tiene ser que súper poderoso Pero bueno, algo es algo Otra vez la misma volvada ¡Vamos! Dale, dale Poder, poder, poder ¡Jejo! Poder, poder, poder ¡Eso! Vamos, ahí ¡Tiene full power! Oh, no, sí, sí tiene Oh, tiene armadura Ahí está Sí tiene, sí tiene armadura ¡Toma! La lentitud, pero bueno Ahí va ¡Como es Freezer! ¡Toma! Aunque su leantitud es de compensarla con fuerza, ¿no? Así como lo hace Trolli Que es más lento que la mierda Trolli Pero... Pero tiene... Tiene ese... ¿Cómo le digo? Tiene ese... Tiene ese poder que lo hace el Freezer Por algo más legendario Entre comillas, no es canónico Lastimosamente ya no es canónico Broly Porque, bueno Ya que Kalei se transformó en legendario Ya no hay forma de que sea canónico, parece A ver, no, pero... A ver A ver, es gran Maestro Roche Full power ¡Eeeeh! No, 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 no Vamos a ver A ver, entonces es poderoso también El Maestro Roche es poderoso, es poderoso Será Jeropa y todo Pero siempre, siempre tiene sus cositas Es muy sabio también, ¿eh? No, ven pa' acá, ven pa' acá Ven de mierda Ven de mierda, ven pa' acá, ven pa' acá, puta Dale, dale Velocidad, velocidad, papu Eso Ahí va No, la misma huevada No pasa nada, no pasa nada Dale, golpea Y bueno Vamos a ver Bueno, en los comentarios me dicen que si quieren que se haga con esta y eso también Porque, bueno, como les digo, es muy parecida a la de La de Breaker Z O sea, obviamente no tienen los mismos personajes Porque Pero me refiero a lo que tienen los mismos personajes En lo que, este Eh, que traen los de Foul, ¿no? O prefieren otra ahí O no sé Yo lo digo más que esto porque ya había utilizado a la de Breaker Z En la cual También tiene buenos personajes, ¿eh? Vamos, tienen los suyos Pero está más Más que todo está centrada A los personajes de Foul No, no, no Ven para acá Ven para acá Ven para acá Ahí va Toma esto, mi Dios Cómenos Bueno, bueno, bueno Bien esquivada esa Ay, la armadura de mierda Ven, ven para acá Ahí está Aunque no le hace efecto Bueno Bueno, lo de siempre También gana estos roches En esta transformación Es medio lentón, ¿eh? Es muy lentón Es Muy lento Es para tirar los golpecitos Poderoso, sí, pero Es como una transformación De su profe Allí en Ultra Es el que peleó con Tron Contra Zell Ya sabe, Tron Cuando peleó con Zell Tron será más poderoso Que Zell Pero era más lento Ajá Y por ahí Por eso no le podía ganar A ver A ver, vamos Golpea, golpea, golpea Oh, qué buena Vamos, vamos De poco en poquito Le estoy viajando Eso, vamos Ahí va Ahí va Eso, buena ¡Cómo hombre! Creo que tendrá el Maestro Rochi Mi Maestro Rochi es poderoso, carajo Vámonos Vámonos A ver, golpea No pasa nada No pasa nada No pasa nada Ahí va Eso, buena Eso, Gal Muy bien, muy bien Muy bien Bien, ahora En nuestro Rochi yo creo que supongo Tiene armadura, eh Como la tiene también Ahí está Vamos, vamos Fuera de acá ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No pasa nada Bueno Ahí está Tiene armadura En nuestro Rochi Eso es que no me equivoco Si es de sus técnicas Ah, bobada Bobada Desahuévate Ya mismo también Hago Wall Fighter, eh No se olviden que también También el Pelado Kratos va a regresar Bueno, sino que a veces no me da el tiempo De grabar cosas del Pelado Kratos Pero ya en el Ya mismo ya Que terminen esto de la lotería Que creo que la voy a hacer Voy a seguir con loterías Obviamente Pero de repente Ya sé un día Sí, un día no Porque, bueno Toma su tiempito Que no querían hacer estas batallas Y todo eso Y también me he dejado de lado Algunas series Como P.E. 1018 La cual ya la tengo que hacer Porque también Be ahí Me rehado esta 18 Lo he dejado un poco de lado Que también ya Igual que FIFA 18 Son juegos que los tengo Pero No he podido grabar Pasa que esos juegos Contivan más tiempo De grabación Mucho más tiempo ¿Por qué? ¿Por qué se va? ¡No. Ahí vamos a ver esa masa Bueno, como les digo Esas series como que Conllevan un poquito más de tiempo Y bueno, y Dragon Ball Fighter Espero que la puedan tener en el día de su Bueno, en el mismo día, en la tardecita Porque en la tarde de madrugada de repente En la tardecita ya podrán Ver a Dragon Ball Fighter Pronto, pronto Es un juego interesante Dragon Ball Fighter La verdad no he visto mucho de él Pero me parece que va a ser un juego interesante Como que El sistema de batallas diferentes El de Xenoverse y el de Tenkaichi obviamente Y hay que acostumbrarse pues Batallistas lunares, papu Pero no sé, pues practicarlo por ahí de repente Uno se acostumbra, pero rápido Y su modo historia si no, no tengo mucha información Sé que sacaron un androide exclusivo Para ese juego No me acuerdo el número del androide Pero es una chica creo Y bueno Está interesante, está interesante Bueno, vamos a jugar Dragon Ball Aunque yo he sido esperando Un especie de juego No sé si Tenkaichi Pero al menos como el Ryan Blanc O sea Yo creo que podrían hacer un juego Con esos gráficos Y con un modo historia tremendo No sé si estarán esperando Que termine Dragon Ball Super Pero que va encima No sé, yo sé Qué sé yo, ¿no? Porque ya en Xenover Vimos hasta la saga de Blanc Pero faltó lo del torneo de poder Y todo eso ¡FULL POWER! Pasa que todavía Pues como todavía no Todavía está en marcha No, no, no ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo, Zamasu? ¡Eso! ¡Vuelve! Dale, Zamasu ¡Eso! ¡Mierda! La contra es esta que me hace a veces Me... Lo hago muy rápido Porque por eso me hacen la contrarresto Hay que tener un poco de paciencia ¡Aguerra, agárralo! ¡Toma los campos vuestros! ¡Gan con todo! ¡Mierda, mierda! Es una chica parecida a la de... A la de... A la de Tricky Ya casi está Gohan definitivo El gran Gohan definitivo, weón Un gran guerrero, eh Bueno, es más guerrero que el Gohan De que conocemos, ¿no? No sé si le gustará pelear y todo eso Pero en su época podía estar bien Nuestro Trons tuvo que ser más poderoso guerrero Que el Trons que tenemos en el presente No es lo mismo Pues es medio huevón Porque bueno No ha pasado por todo lo que pasó en el otro Trons Es muy diferente Es una buena ¡No! Mira ¿Cómo carajo? Esa... ¿Cómo la hizo ahí? Cuando... Ya estaba presentando ahí un... ¿Eh? Y... No la hizo Bueno Por ahora ya La batalla está siendo para nosotros Solamente Un poco más Solamente un full power Un full power más ¡FULL POWER! Ahora No No, no, no Podemos remar a cada día Ya casi lo tiene Ahora No Tírale el poder, weón Tamaren Se demora un montón A veces hay que tirar un poder A ver Tírale, tírale, tírale ¡Súper nova titánica! ¡Me encargaré de así! ¡Pueden hacerlo sufrir! ¡Les mostraré! ¡Número 17! Yo me acuerdo que la... Los que son antiguos Acá se acordarán Que el número 17 Era el rompehuevos De la... Cuando no había isos Cuando no había mox Era el rompehuevos Y las batallas Puta madre De acuerdo Ya después Eso fue la mierda Ya pasó a ser un personaje más ¿No? Yo me acuerdo que En esos momentos Eh... El número 17 Y el kick Fueran los más Chetados Digamos Entre comillas Como ahora Los son Soyca El Emil Gohan En esa época Cuando no había mox Ni nada de eso Eh... Era así Oye Cuando jugamos Con la isos Normal Y ya Ahí va ¡Vamos! ¡Cumbo breaker! Pasa que el número 17 Para mí Con la isos Sin mox Es el más cargocito Es que No sé Como es androide Y el cabrón Es que No tiene necesidad De cargar No te golpea Y te golpea Y te lo que Es complicado Pero bueno Te vale con todo Siento mucho Fos ¡Toma! Aquí va la metralleta Esa es la metralleta Y mira Porque te sigue Y te sigue Y además Te baja bastante Esa Esa Y el sonido Esa Esa Ese poder Te baja mucho Demasiado Ahí está Es como un poder chetado Como le decimos ahora Aunque ahora ya es una gran diferencia Vamos a comparar el número 17 Por ejemplo Con Con Suaito Con Kakarotokaito Con Con Menos con los Gohan De ahora Con los personajes Que ahora ya son casi Invencibles Porque Hay personajes Que son casi Invencibles Aunque no crean Imagínate Yo si me tocar Uno de esos Fácil Gano con Alguno de esos Pero bueno Lo siento Pero bueno Ahí está Tengo ahí Ahí va No Muy tarde Muy tarde Con las 5 Se jodió Se jodió Se jodió Se jodió al mismo Porque en realidad Es una misma versión No 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 Si es mucho Eh ¿Qué pasa? Ahí está Toma Los combos Raker Bien 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 Dale Dale Ahí está Eso Ya casi Ya casi lo tengo Les sacamos la tinta Pero es bueno Este nombre 17 para pelear Es bueno Es bueno La verdad A mí me agrada Como pelea Es medio Será normalito Pero tiene buenas técnicas Casi forma de golpear De pelear Es bueno Ya casi Ya casi No siento mucho frot Tiene que ver A golpes Porque como no carga No Más lo puedo meter Así nomás Él Ahí va El poder máximo Tengo que quedar Él nomás A ver vamos Toma La gran Kefla Ya Ahí se acaba Loca Ahí se acaba Loca Allá Mierda Buena Buena Pero Hay que acabarlo Ya Hay que acabar Loca Acá Se me había escapado Ahí está Ya Ya cagó Aquí Muy bien La poderosa Kefla De los que he visto aquí Está chetada Está chetada Tiene Tiene regular Lo que tiene es que se Que sea muy fácil Con uno solo Ahí A volar Toma Toma Y se Acabó Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Buena batalla Buena batalla Como les digo Eh ¿Qué les puedo decir? Bueno Ha sido una batalla Entretenida Eh Se acabó Se acabó Sí pero Eh Igual ¿Cómo les digo? Pues como les digo Es una ISO Normalona Es una ISO Que tiene buenos personajes No deja de tenerlos Y todo eso Pero bueno Como les digo Es una ISO parecida Parecida Y bueno Eh Me gustó La Ribriane O Ribriane Eh Tiene buenos ¿Cómo les digo? Tiene Se ve bien O sea Yo he visto modelos De Ribriane Que son un bug pintado O por ahí No sé No está bien hecho Como digamos Pero son versiones beta Lo sé que después Los van mejorando Pero bueno Eh Además de Ribriane Por ahí El otro personaje Que era No me acuerdo su nombre Ahorita Que era como el de Dodoria No me acuerdo Que era la película de Tarle También está bien Está bien Creo que van a agarrarlo De Bax Y seguramente a Dodori Y todo eso Pero si también está Está bien Se ve decentemente Y bueno Vamos a ver que tal nos va Bueno Kefla ya ha estado antes También En la anterior Iso creo que fue El debut de Kefla Y bueno Vamos a ver que tal nos va En las próximas Iso Así que pues nada Eh También interesante Iso Así que bueno Muy bueno Muy bueno Siempre las Iso Tienen algo especial En cada una Así que bueno Nada Gracias por su tiempo Y gracias Total Chao Un abrazo El gran Cotex Muy bien Estamos a votos Y estamos a votos Este es el otro Para mi ¿Qué será? El Ebi de Meta Está bien Este es el otro Para mi ¿Qué será? El Kakarotas Ahí es el perfecto Muy bien El Ebi de Meta El Kisheta Este es el otro También Bueno Este es el otro Para mi ¿Qué será?